¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó ¿Cuánto daño me ha hecho? Todo su amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Y salva albada Que sufra, que sufra Y salva albada Que llore, que llore Y salva albada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore Y salva albada Que sufra, que sufra Y salva albada Que llore, que llore Y salva albada Que pague el daño que me causa ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó Con mi cariño jugó ¿Cuánto daño me ha hecho? Todo su amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Que llore, que llore Que pague el daño que me causa Que llore, que llore Y salva albada Que sufra, que sufra Y salva albada Que llore, que llore Y salva albada Que pague el daño que me causa ¡Suscríbete al canal! Después de tanto Venir al baile Y de perderme en la multitud Volver a casa sin compañía Sin saber que existías tú Llegó la noche y te vi bailando La silueta que me atrapó Lo que pensaba que era una sombra Era la reina de mi canción Una morocha color café Que se menea girándome Se fue parando mi corazón Sus caderas murió, murió De su trompita y que no seré dueño De su espalda conquistador Ay, 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 ay Después de tanto Venir al baile Y de perderme en la multitud Volver a casa sin compañía Sin saber que existías tú Llegó la noche y te vi bailando La silueta que me atrapó La silueta que me atrapó Lo que pensaba que era una sombra Era la reina de mi canción Una morocha color café Que se menea girándome Se fue parando mi corazón En sus caderas murió, murió Una morocha color café Que se menea girándome Se fue parando mi corazón En sus caderas murió, murió De su trompita y que no seré dueño De su espalda conquistador Mueve la cintura y devuélveme la vida Mueve las caderas que me curan las heridas Mueve la cintura que esta noche necesito gritar Oh yeah, oh yeah Mueve las caderas y devuélveme la vida Mueve la cintura que me curan las heridas Mueve la cintura que esta noche necesito gritar Alegría, alegría Y así Muvela Muevela 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 Pa' delante, pa' atrás Ay que linda Muevela Que me voy a desmaiar Muevela Para adelante y para atrás, hay que ir a moverla Una morocha color café que se menea girándome Se fue parando mi corazón y sus caderas murió, murió Una morocha color café que se menea girándome Se fue parando mi corazón y sus caderas murió, murió Una morocha color café Una morocha color café Una morocha color café Una morocha color café Cuánto daño me ha hecho todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho todo su amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsol Quiero que llore, que llore Y sabe la alma que sufre, que sufre Quiero que llore me ha hecho con el calor más